¡Oh! 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 ¡Justice! Mami, que yo se que tú no crees mas mi carro Lo que me gusta es que el beat te deja llevar Todo lo que tienes, ella sale a vacilar Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina